«De Francia vengo, señores. De por hilo portugués. Y en el camino me han dicho. Lindas hijas tiene usted. Que las tenga o no las tenga. Ninguna será para usted. Con el pan que yo comiere. Comerán ellas también. A Francia vuelvo, señores. A los palacios del rey. Que las hijas del rey moro. No me las dejaron ver. Vuelva, vuelva, caballero. No sea tan descortés. De las tres hijas que tengo. Tome la que guste usted. A esta tomo por esposa. A esta escojo por clavel. Que me parece una rosa. Acabada de nacer. Por Dios pido, caballero. Que me la cuide usted bien. Ella será bien tratada. Como la hija de un rey. Del pan que yo comiere. Ella comerá también.